Música Gloria a Dios, amén Bueno, vamos entonces a la palabra Salmo 17 Verso 8 al 9 Guárdame como la niña de tus ojos Una oración de David Guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tu sala Ese es el tema Escóndeme bajo la sombra de tu sala Vamos a hablar hoy de un lugar de seguridad Un lugar de protección Un lugar de vida Un lugar de sanidad Un lugar de gozo y alegría Bajo la sombra De las salas De la vista de los malos que me oprimen Especialmente Demonios Potestades que me oprimen De mis enemigos que busco mi vida No vea esto simplemente como enemigos naturales Sino especialmente enemigos espirituales Bajo la sombra de tus salas ¿Por qué es importante pedirle a Dios Que nos esconda bajo la sombra de sus salas? Indica bajo su presencia La sombra de sus salas es el lugar de protección Y refugio de los enemigos Recuerda esto querido El momento que te haces amigo de Dios Te haces enemigo del mundo Y te haces enemigo de Satanás Y habrá una lucha Habrá un conflicto Espiritual Pero tú tienes un Dios Tú tienes un padre Que él se compara con un águila Él se compara con alguien Recuerde no es que Dios tiene alas Sino que es una forma poética Del salmista Hablar de la protección Lo que él quiere es que nosotros Pensemos en imágenes Y pensemos en la actitud que tiene el pollito Para correr debajo de la gallina Cuando siente y percibe el peligro A eso que se está refiriendo Que tengamos esa actitud De no tratar de pelear este asunto solos Ni aun con nuestra propia fe Escondámonos Corramos a la sombra de sus salas Para que seamos guardados por Dios De la vista de los malos que me oprimen De la enfermedad que nos quieren matar De los enemigos que nos quieren echar al suelo En el momento que te haces amigo de Dios Te haces enemigo del mundo Por causa de la justicia que tú exhibes Porque el que se convierte tiene un cambio radical Empieza a funcionar completamente diferente A como era antes Sucede que tú levantas la ira de Satanás Y sus clientes Los demonios Cuando tú empiezas Te das cuenta que tú dices ¿Por qué cuando yo estaba con ellos Nadie me perseguía? Y ahora simplemente el único pecado que he cometido Es dejar el pecado Dejar el licor Dejar la segunda mujer Dejar la mentira Dejar la droga Dejar el mal genio Pero que sucede ahora El cambio que Satanás Ve en ti Provoca a la gente A verte mal Porque tu sola presencia Y el hecho de que tú has podido cambiar Absolutamente Le trae convicción de pecado A la gente Y no es que tú estás mal No Tú estás bien Tienes que saber manejarlo Y nunca entrar en una guerra personal con nadie Porque nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Corre hacia Dios Es lo que hacía el salmista Ahora También vas a ser perseguido Porque la Biblia dice que toda obra de excelencia de los hombres Despierta la envidia De sus adversarios Hay gente que odia a uno Simplemente Uno le cae mal Porque uno tiene lo que ellos no tienen Hay gente que te persigue simplemente porque Tú prosperas Tú progresas Tú estás feliz Tú estás alegre Y ellos no Pero ellos no saben la razón por la cual tú tienes lo que tú tienes Ellos no saben cuál es tu compromiso Y cuál es la vida que tú llevas con Dios Ellos solamente ven lo de afuera Recuerda Recuerda También que toda obra de excelencia Despierta la envidia de tu adversario Me decía una 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 sierva del Señor hoy Al final del culto de la iglesia central Y me decía Llegaron unos pastores a casa a visitarnos Y me preguntaron ¿Dónde usted se congrega? Con mi pastor Con Naún Rosario ¿Cómo tú vas a hacer eso? Naún Rosario No cree en el Espíritu Santo No cree en echar fuera de Demonio No cree en sanidad No cree en nada Le digo Y él le dijo Mis hermanos llegaron tarde Porque la hija mía Había sido certificada con cáncer Y él fue el que oró por ella Y está completamente sana Amén Y qué razón tienen Entiendes Si tú estás haciendo algo bueno Si Dios te concede a ti Un automóvil O si Dios te concede una casita O si Dios te concede una oportunidad De mejorar tu vida ¿Por qué hay gente que le molesta? ¿Por qué mejor no vienen y te preguntan ¿Cómo tú lo conseguiste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué le vamos a explicar? Yo estoy esperando que alguien venga de la ciudad Llame a la oficina Y diga Quiero una cita con el apóstol No un rosario Para que él me explique Cómo es que su iglesia Ha explotado En crecimiento En menos de cuatro años Yo estoy esperando que venga Es más yo le sirvo café Y quizás le mando a comprar Algo del café ese también Que está allí cerca Es más fácil Que tratar de destruir Y criticar a alguien Porque tiene lo que yo no tengo Y especialmente Eso es muy feo Entre cristianos Somos un solo cuerpo hermano No estamos para pelearnos Ni para competir Pero claro Dice Ecclesiastes Que toda obra De excelencia Despierta la envidia De los adversarios Creo que eso está Creo que está en Ecclesiastes 4.4 Si no me equivoco También me equivoco Porque no soy una Biblia ambulante Por eso necesito Tenerla en mi tabla Ahora El plan del enemigo Es sacarte de tu lugar de refugio Donde el te puede destruir Y quiero decirte algo ¿Sabes donde el te puede destruir? Si te sales Del amor Y del perdón Oh gloria a Dios Estoy bendiciendo a alguien Me estoy bendiciendo yo El Espíritu de Dios te dice Que mientras tú Te mantengas Amando A pesar de Perdonando A pesar de No hay forma Que el enemigo Te pueda derrotar Porque cuando tú Permaneces En amor Permaneces en Dios Cuando tú Permaneces En perdón Permaneces en poder Permanecer en perdón Es permanecer en poder Permanecer en amor Es permanecer en Dios ¿Sabes lo que el diablo Trata de hacer? Sacarte del amor Y sacarte del perdón Porque es donde Único Él te puede destruir Eso es lo que yo hago Y no digo que es fácil A veces usted Tiene el derecho De defenderse De sacarle La ametralladora Especialmente Si usted es un apóstol Que usted tiene Una ametralladora Bien grande Y está Con muchos Versos bíblicos Matar a todo el mundo Con la Biblia Aleluya Y después digo Y a su nombre Pero que se muera Hello Satanás quiere sacarte Del amor Para sacarte De Dios Sacarte del Perdón Para quitarte el poder Nunca había dicho eso En esta forma Tan precisa Escóndeme bajo las sombras De tus alas Corre A las sombras De tus alas Para cuidarte De la opresión Del enemigo Habrá momentos Cuando no debes Decir nada No debes hacer nada Simplemente Enciérrate con Dios En adoración En alabanza Pon alguna música De adoración Y adora al Señor Y dile Aleluya Tu presencia Dame tu presencia Porque no levantamos Las manos Señor Dame tu presencia Dame tu presencia Cúbreme con tus alas Eso es hermano Dígase Cúbreme con tus alas Cúbreme con tus alas Cúbreme con tu amor Quiero sentirte Señor Quiero sentirte Señor Sentir que tú me amas Que tú me amas Que tú me bendices Que tú me sanas Y me ayudas Aleluya Amén Vamos a ver La segunda Escritura Donde aparece Esta expresión Porque todas mis Escrituras Hoy Tienen la misma Expresión Hablan de las sombras De su sala Salmo 36 Verso 7 al 8 Esperando que lo pongan En la pantalla Salmo 36 7 al 8 Cuán preciosa Dios Es tu misericordia Diga misericordia Que misericordia Que Dios 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 te da Lo que tú no mereces Es misericordia Que es misericordia Que Dios Dios te da Lo que tú no mereces Cuán preciosa Dios es tu misericordia Por eso Los hijos de los hombres Los que son inteligentes Se amparan Bajo la sombra De tus alas Aleluya Porque se amparan Bajo la sombra De sus alas Buscando su misericordia Aleluya Buscando su gracia Buscando su protección Cuando hacemos esto Cuando nos amparamos Bajo la sombra De sus alas Serán completamente Saciados Wow De la grosura De tu casa Tu casa aquí No es simplemente Esta casa La casa es la presencia De Dios Serán completamente Saciados De la grosura De tu casa La grosura Es lo gordo Aleluya Lo que alimenta Pero también Lo que te engorda No es problema Engordarme espiritualmente Y no hay que hacer dieta Para rebajar Alguien diga Aleluya Aleluya Y que sucede El que se ampara Bajo la sombra De sus alas Será completamente Saciado De la grosura De Dios Y tu los Abrebarás Del torrente De las delicias Esta hablando De un río En este caso En este caso Es el río Del Espíritu Santo Está disponible Oh mis queridos Hermanos Estamos hablando Entonces del lugar Donde Dios Nos sacia Con lo mejor Del cielo Saciame Señor Con lo mejor Del cielo Saciame Señor Con la grosura De tu amor Mi alma desfallece Por tu presencia Mi alma desfallece Por tu poder Mi alma desfallece Por tu gloria Saciame Señor Saciame Señor Saciame Señor Con tu amor Estoy en tono No se me fue ni una nota Gracias maestro Aleluya ¿Sabe por qué Yo logro eso? Porque vivo Bajo la sombra De sus alas ¿Cuántos quieren Vivir bajo la sombra De sus alas? Uh Gloria a Dios Como necesitamos Una revelación De la misericordia De Dios A mi me hace falta Porque para siempre Es su misericordia Aleluya Cada día son nuevas Su misericordia Dios alimenta A los suyos Como el águila A sus polluelos Dios alimenta A los suyos Como Como El pájaro Va y busca La lombriz Va y busca Los insectos Y piensa En los polluelos Que tienen el nido Es tanto así Que es más Es más importante Para La mamá Primero alimentar A sus hijos Y después Alimenta a ella Porque aún así Eso es lo material Una verdadera madre Siempre piensa Primero en sus hijos He oído muchos testimonios Especialmente en Venezuela Donde hay una escasez alimenticia Y oigo A la madre Diciendo Primero Le doy a mi hijo Primero Le doy a mi hija Si sobra Yo como Si no No como Esa es la actitud Que tiene Un padre Que tiene Dios Para con nosotros Gloria a Dios Dios alimenta A los suyos Como el águil A sus polluelos Entendamos esto Mis queridos hermanos En la comunión Con Dios En el lugar secreto Descubrimos Los manjares Espirituales Que el padre Tiene para sus hijos Porque la comunión De Jehová Es con los que Le temen Y a ellos Aleluya Le revelará su pacto Hermano No debe ser difícil Usted Ha pensado Que esto es solamente Para super hombres Y pensamos Esto era posible Para Moisés Que hablaba con Dios Esto era posible Para Elías Esto era posible Para Jesús O para Pablo Pero yo simplemente Soy Panchito O Marita De Panamá No importa Tu también eres Hijo de Dios Tu también Tienes un espíritu Y tu también Puedes venir a Dios Con corazón abierto Y el no te rechaza El te invita En la comunión Con Dios En lugar secreto Descubrimos Los manjares Espirituales Que el padre Tiene para sus hijos Ahora Entiende esto querido Un creyente Saciado Por Dios No tiene Apetito Por las cosas Vanas De este mundo Escucha esto No es un secreto Ni es un misterio Cada vez Que tu observas Un cristiano Que estaba bien Y empezó A descarriarse Y empezó A comer La basura Del mundo Es porque Dejó de comer La grosura Del cielo El que está Comiendo Buena comida No quiere comida De chatarra Yo prefiero La comida De Minerva Es tremenda Cocinera Pero eso también Da algunos problemas A uno Entiende Yo prefiero La comida De Minerva Por encima De la de Café 6 Y de Pío Pío Y de Pía Pía Porque yo sé Las manos Que la están preparando Y mi mujer Tiene un gusto Particular Para cocinar Entonces Si tu estás saciado De buena comida Tu no quieres Chatarra Pues el texto Que Dios Con mucho amor El cristiano Que empieza A descarriarse Y empieza A comer Lo del mundo Es que Dejó de comer Buena comida Por esa razón Yo me encargo Hermano Y quiero Que usted entienda Eso Esto no es Para ninguna gloria Es para que usted Sepan el cuidado Los Sábados Yo me acuesto A las 12 De la noche A las 12 De la noche Aleluya Y ya a las 4 Estoy de pie Buscando al Señor Buscando comida Para ustedes Buscando comida Porque si usted Está saciado Con buena comida Usted no tiene Apetito Para la basura Que el mundo Ofrece Y aquí no se sirve El chatarra Digo esto Con mucho amor Esto no es Vanidad Ni soberbia Es una realidad No tengo yo Que decirlo La boca del extraño Lo está diciendo Aleluya Aleluya Oye lo que dijo Nuestro Nuestro pastor Que dijo Quiero que otros Vengan de mi país Para que coman También de esta gracia Así que Ese es el lugar Donde Dios Nos sacia Con lo mejor Del cielo Lea otra vez Salmo 36 7 a 8 Para que se acuerden Y lo lleven Sería bueno Que se llevaran Estas escrituras Las apuntaran Y meditaran En ellas En esta semana Les sería De mucha bendición En su tiempo De oración Porque todos Ustedes oran Amén Amén Cuán precioso Dios es Tu misericordia Por eso Los hijos De los hombres Se amparan Bajo las sombras De tus alas Serán completamente Saciados De la grosura De tu casa Y tu los abrevarás Del torrente De tus Delicias Vamos a la tercera Mención De De esto De las sombras De tus alas Salmo 57 1 Por favor Salmo 57 1 Gloria a Dios Hábleme Gloria a Dios Amén Salmo 57 1 Gracias Ten misericordia De mi Oh Dios Ten misericordia De mi Porque en ti Ha confiado Mi alma Confianza en Dios Y en la sombra De tus alas Me ampararé Hasta que pasen Los quebrantos O los problemas No importa lo santo Que tú seas No importa lo mucho Que tú oras No importa Lo que tú ayudas Van a llegar Quebrantos Van a llegar A llegar Problemas A tu vida Wow En la sombra De tus alas Me ampararé Hasta que pasen Los quebrantos Indicando que Tú no debes Entiendes Tratar de pasar Los quebrantos A lo macho A mi fuerza No Refúgate en Dios Busca a Dios Busca a un hermano Que ore por ti Y tú oras por él Yo desgracia al Señor Yo soy Siempre estoy dando Mucho amor Pero hay días Que yo lo necesito Hay días Que yo Soy sincero Doy tanto amor Y a veces Y que interesante En otras ocasiones Cuando vengo a dar Mucho amor La gente Como que se queda así Y en otros días Cuando yo no quiero Dar amor Porque necesito Que alguien me dé amor De repente Todo el mundo Papá yo te amo Tú me bendices Tú eres maravilloso Padre gracias El Señor El Señor me dice Te estoy dando Parte de tu cosecha Recibelo Aquí recibelo El amor de Dios Amén Ok Ok No sé si ya Te dieron cuenta Que soy tan humano Como ustedes Que no hay un hombre Que no esté sujeto A debilidad David decía Sepa yo Cuán frágil Soy Nunca se lo olvide Diga soy frágil Y sin Dios Me rompo Necesito a Dios Ampararme Bajo la sombra De sus salas Oh gloria a Dios Ten misericordia de mí Oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado Mi alma Y en la sombra De tu sala Me ampararé Hasta que pasen Los quebrantos No hay un verso En toda la Biblia Que le garantice Al justo Que no tendrá tribulación En el mundo Tendré esa prisión Pero confiar Yo he vencido al mundo Es necesario Que por muchas tribulaciones Entremos en el reino De Dios Tener por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Pero sepan Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Dice que Lo que quiero vivir Justamente Padecerán persecución Simplemente Por ser justos El mismo Jesús Aseguró Que en el mundo Tendríamos a prisión El mundo Y yo chocamos Porque vamos En sentido contrario Ahora Si tú Estás caminando Con el mundo Los dos Van para el mismo sitio Para el infierno Pero el mundo Viene hacia acá Hacia el infierno Tú vas Hacia el cielo Y que sucede Se van a encontrar Y van a chocar De frente Va a haber Un conflicto Dice porque Estaba bien Todo en casa Hasta que yo Me convertí Ahora todo el mundo Me trata mal Todo el mundo Me dice santorrona Todo el mundo Me dice esto Y lo otro Yo no he hecho nada Ahora soy más dulce Que nunca No le echen la culpa A la otra persona Ella no sabe O él no sabe Lo que está haciendo Él o ella No saben Que está haciendo Instrumentos de satanás Para hacerte La vida imposible Pero ellos mismos No son conscientes Que están siendo Entiende Como yo muchas veces No me doy cuenta Que estoy siendo usado Por Dios El pecador Tampoco se da cuenta Que está siendo usado Por el diablo Muchas veces Así que perdónelo Ore por él Sea paciente Y espere en Dios El mundo Porque vamos En sentido contrario El alma sabia Se refugia en Dios Y no trata De pelear En sus propias fuerzas Y hermanos Los latinos Tenemos sangre caliente Y los panameños Tienen sangre Súper caliente Tenemos sangre caliente Entiende No queremos Que nadie nos fastidie Y que nadie Se pase de la raya Y queremos enseguida Sacar la samurái O usted Usted diferente Ah por favor Pero el El alma sabia Se refugia en Dios Y no trata De pelear En sus propias Fuerzas En el refugio De sus alas Nos escondemos Hasta que pase La tormenta No importa Que me digan Cobarde No importa Que me digan Que yo soy flojo No importa No importa No importa Yo estoy Escondido Yo estoy Aleluya Como el pollito Que está lleno de miedo Está intimidado Y que lo que hace Se mete bajo Las alas De la gallina Y no importa Lo que venga Gloria a Dios Es como el niño Es como el niño Que su papá Tiene seis pies Aleluya De estatura Él es pequeñito Y cuando alguien Ha venido A molestarlo Él viene Y se pone detrás De su papá Y le hace al enemigo Eso él no Eso él no lo hace Cuando está solo Pero él tiene De respaldo A un papá De seis pies De estatura Y dice Ven Tócame ahora Métete conmigo Ahora Vente 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 Ahora Porque razón Está bajo la sombra De su padre Quiero decirte algo Mi querido Cuando estás tú Bajo la sombra De Dios Bajo la sombra Del Espíritu Santo No hay demonio Que te amedrente No hay problema Que te turbe No hay nada Que te pueda quitar La paz Porque ahora tú Estás como Bajo la sombra De tu papá Dile un aplauso A Jesús Así que La sombra De sus alas Es un lugar De amparo En los momentos De tribulación Y quebrantos Número 4 En el Salmo 63 Verso 7 Al 8 Amén Porque ha sido Mi socorro Salmo 63 Verso 7 Porque ha sido Mi socorro Y así en la sombra De tus alas Me regocijaré Hay gozo Alegría Está mi alma Apegada a ti Tu diestra Me ha sostenido Usted ve Las bendiciones Que hay de estar En esa Estar bajo la sombra De sus alas Es el lugar Donde mi alma Se apega a Dios Y el alma Que se apega a Dios Se despega del diablo El alma Que se apega A lo eterno Se despega De lo temporal El alma Que se apega A lo espiritual Se despega De lo material Aleluya El alma Que se apega A la justicia Se despega Del pecado El alma Que se apega A el cielo Se despega De la tierra Porque esto ha sido Me socorro Y aleluya No resisto Si musiquita Mi hijo Esto está lindo Está Suave Aleluya Aleluya Levanta la mano Al cielo Aleluya Oh hay algo Sobre Aleluya La música Inspirada Aleluya Alguien alabia Jesús Ayúdenme Que usted Necesite Este mensaje Yo más Él está En este lugar Su presencia Está en este lugar Oh Aleluya 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 Tengo hambre De ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre Que Eso es Cántalo Espera Por ti Tengo hambre De ti Yes Presencia De tu fragancia De tu poder Hambre Que duele Que debilita Yes Señor Amparame Por ti Bajo la sombra De tus alas No me meto En tu presencia No me meto En ti Desde tu presencia Gracias 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 Reco todo Shekale Masaya Namaka Aleluya 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 Porque tú Has sido Mi socorro Y así En la sombra De tus alas Me regocijaré Está mi alma Apegada A ti Oh Glory to God Hermano Yo no quiero Despegarme Tu diestra Me ha sostenido Nuestra alma Tiene la opción De pegarse A esta tierra O de pegarse A Dios Yo decidí Pegarme Al cielo Yo he decidido Seguir A Cristo Yo he decidido Seguir A Cristo A pegarme A Cristo Vivir En Cristo Ahora Hay un gozo Inefable Y lleno De gloria Que procede De estar Bajo las sombras De sus alas Porque en su presencia Hay plenitud De gozo Aleluya Mi alma Nunca Tendrá Reposo Pleno Y total Hasta que se Encuentre En Dios Como su Amante Principal Gracias a Dios Por Minerva Gracias a Dios Por mis hijos Gracias a Dios Por todo el amor Que ustedes me dan Gracias a Dios Aleluya Pero Nada se compara Con sentir Las caricias Del cielo Nada se compara Con sentir La misericordia Y la gracia De Dios Nada se compara Con sentir Aleluya El amor De Jesús Nadie Pudo amarme Tanto Como Cristo Es indescriptible Su amor Que alguien Osara orar Morir por mi Que alguien Osara dar Su sangre Por mi Como yo no Voy a vivir Agradecido Como yo no Lo voy a dar Lo que me pida Se lo doy Ciegamente Sin pensarlo Yo no poseo Nada Yo no poseo Nada Pero tampoco Nada me posee A mi me posee Jesús Y me posee Dios Por eso soy Libre Diga soy Libre Uff Uff Mi alma Nunca tendrá Reposo Hasta que se encuentre En Dios Como su amante Principal Escucha Escucha esto Querido Cuando mi alma Se apega A Dios Cuando mi alma Se apega A Dios Todos mis pensamientos Todas mis emociones Todos mis afectos Toda mi voluntad Están Están En completa Submisión A Dios Y su voluntad Y quiero que usted Entienda esto No es algo Que es sacrificial Gente que siempre va Ay que sacrificio Ay que estoy cargando La cruz Gente que carga La cruz Pero la está maldiciendo Con sus confesiones No hermanos Yo sé que la vida Es fuerte Yo sé que el diablo Es mi enemigo Yo sé que hay situaciones Pero hay un deleite Hay un deleite Hay un deleite Diga hay un deleite En servir a Dios Hay un deleite En decir Oh Que amigo Nos es Cristo Llevó nuestro dolor Y Nos manda Que llevemos Todo Tu adiós En oración Diga deleite Sabe hermano Usted quiere Cautivar a la gente Para Jesús Que lo vean Usted tan deleitoso Por Jesús Tan emocionado Con Jesús Como usted se emociona Con algo material O más Le garantizo Que la gente Va a querer Lo que usted tiene La gente Va a querer Lo que usted tiene Lo van a desear Pero si usted Le da la impresión A la gente Ay Que sacrificio Esto de servir a Dios Hay que ir tanto A la iglesia Hay que dar tiempo Hay que pactar Ese problema Cuando la iglesia Se ha vuelto Todo una Un centro De activismo Y un centro De colección De dinero Y un centro De oprimir A la gente Y un centro De producir Y producir Y producir Y producir Y no hay vida espiritual Que triste Como los líderes Son los primeros Que se desgarrían No hermanos No podemos seguir Con ese tipo De iglesia La iglesia Debe ser Un lugar De placer Es un lugar Donde la gente Desea venir Donde la gente Se siente amada Se siente respetada Se siente Que Dios Está aquí En este Machacalama Alguien denle Un aplauso Fuente a Jesús Aleluya 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 Ores por mi Que creo que a veces Como que me quiero ir Para el cielo En serio El cielo Me atrae tanto Jesús Me atrae tanto Y aquí no está Mi esposa Para que me hable Para abajo Los amo Mis queridos Cuando mi alma Se apega A Dios Todos mis pensamientos Mis afectos Mis emociones Mi voluntad Están en completa Subición A Dios Y a su Santidad Y su voluntad Vamos a la última cita Sobre el mismo tema La misma expresión Sombra La sombra Salmo 91 Verso 1 El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Vivirá Habitará Bajo la sombra Del omnipotente Es innegable Que tenemos enemigos Que buscan Destruirnos Pero ángeles Guardianes Son Asignados Por Dios Al servicio De los que somos Herederos De la salvación El ángel De Jobá Acampa Alrededor De los que le temen Y los defienden Ángeles Son despachados Para librarnos Del lazo del cazador Y toda destrucción Que viene En contra Nuestra Vamos al salmo 91 Siento que lo debemos Leer completito Vamos a buscarlo Enseguida Salmo 91 Alguien diga Aleluya Es un salmo Muy importante Muy importante Una sierva del Señor Una intercesora Dios le habló Algunos años Y le dijo Dile a mi pueblo Dile a mi pueblo Que memorice El salmo 91 Dile a mi pueblo Que oren El salmo 91 Porque va a ser Uno de los instrumentos De seguridad Y de guerra Donde van a poder Ellos Refugiarse De todos los problemas Que vendrán Contra el mundo En los últimos días Vamos a leerlo El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras De los omnipotentes Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa A los impíos Porque has puesto A Jehová Que en mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará Tu morada Tu morada Pues a su sangre Le mandará Cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tus pies No tropiecen piedras Sobre el león Y el astre Empezarás Hoy harás Al cachorro Del león Y al dragón Por cuanto En mi apuesto Su amor Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Un aplauso A Jesús Yo soy santo Pero no soy tonto Yo sé que me conviene Ese lugar Me conviene Ese lugar De habitar Bajo las sombras De sus alas Especialmente Con la última línea Que quiero terminar Lo saciaré De larga vida Y usted dice Usted tiene 70 Y quiere más ¿Quién dijo que no? Hay mucho que hacer Hay mucha gente Que salvar Y mucha gente Que predicar Este mensaje Antes que Cristo Venga Yo tengo que predicar Este mensaje Por lo menos 100 veces más A almas Que lo necesitan Y que serán Bendecidas Así que yo soy santo Pero no soy tonto Yo sé por qué Estoy habitando Bajo las alas De los omnipotentes La sombra De altísimo Ustedes tampoco Son tontos Son santos Por eso están aquí Amén Los saciaré de larga Quida Y le mostraré Que Mi salvación Mi santito Pónganse de pie Queridos Aleluya Gracias 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 Este lugar Está impregnado Este lugar Está impregnado De altísimo De altísimo Gracias por ver el video.